¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he tenido tiempo para pasar por la tienda Pero ya pronto, ya Mira, la verdad es que este es un pedido así abierto Son tan amigos míos De que por favor hagan pues una colaboración en tu vestuario Una colaboración, qué linda palabra Exacto, Jimena, por favor Jimena, esto no puede seguir así No es posible Y te lo ha pedido Jessica Newton Muchas gracias, Jessica Yo quiero ver los zapatos que va a elegir Jimena para ti Y también, ¿tú crees que podrías hacer una petición Para que H. Stern me dé una colaboración también? Porque está un poco calato el cuello, ¿no? ¿Debería ir algo ahí o no? Vamos a comenzar con los zapatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!